En el corazón de la Castilla Medieval, se construyó la Eremita de San Baudelio de Berlanga, un vergel de naturaleza, una tregua en la frontera entre cristianos y musulmanes. Su aspecto exterior engaña, porque dentro alberga un oasis, un lugar donde saciar la sed del camino, una morada donde descansa el huido del mundo. Bajo las ramas de una palmera de piedra habita un bestiario. En el corazón de la Castilla Medieval, este paraíso vivió en su mundo de piedra durante siglos. Pero un día, unos extraños llegaron, y las pinturas mal vendidas fueron arrancadas de sus muros. Música 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 Los frescos espoliados viajaron a los Estados Unidos, donde pasaron a decorar las paredes de varios museos, como los claustros del Metropolitan de Nueva York, el de Cincinnati, el de Indianapolis y el de Bellas Artes de Boston. En 1957, el Metropolitan propuso al gobierno español la devolución de las pinturas de la ermita, a cambio del ábside románico de San Martín de Fuentidueña, que fue desmontado piedra a piedra, transportado y reconstruido en Nueva York. Música El Metropolitan sólo devolvió seis de las veintitrés imágenes en su poder. Las imágenes devueltas fueron trasladadas al Museo del Prado, donde están expuestas. Música A pesar de estos vaivenes, San Baudelio es hoy un reflejo de su esplendor, un paraíso en ruinas, una ermita ciega que sólo puede ver el paisaje yermo a través de su arco de herradura. Música 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 Música